Cada colegio de Bogotá esconde pequeñas y grandes historias que tú deberías conocer. Mira lo que pasa. Historias sencillas. Mira lo que pasa. Personas felices. Mira lo que pasa. Proyectos valientes, bondades, ambiente, lugares y gente. Mira lo que pasa. Héroes silenciosos. Mira lo que pasa. Ejemplos vivientes. Mira lo que pasa en los colegios de Bogotá. Bogotá, ciudad educadora. Mi nombre es Sebastián Calderón. Tengo 13 años. Estudio en el colegio Felia Uribe de Acosta. Y vengo a comentar cómo combatimos el acoso escolar en mi colegio. Nosotros creamos el grupo contra el acoso escolar porque lo consideramos una buena forma para hacerles entender a las demás personas que esto no es un juego. Y que puede llevar a muchas personas al suicidio. Al principio del año, al realizar el servicio social, nos encontramos con Jessica, que era una practicante. Con ella decidimos quedar el proyecto. ¿Se acuerdan que habíamos quedado aquí, íbamos a hacerlo en un primerito que nos había hecho falta? Sí. ¿Lo lograron hacer? No. Pero podemos hablar con la orientadora María Cristina para que nos colabore con eso, ¿cierto? Con darnos el permiso para hacerlo en primero. Esta campaña que es sobre acoso escolar, inicia principalmente porque se veían muchas problemáticas a nivel escolar, desde bachillerato hasta primaria. Nosotros seguimos en la campaña ya porque queríamos concientizarnos de este problema que nos afectó tanto como escolar como a la sociedad en sí. En este momento nosotros estamos haciendo una obra que se llama Alias Camela. Un caso de una niña que le hacía matoneos ya porque era calva. Y yo iba para el salón y la señorita Yurani, ella a mí me empujó por la asesoría. Y me hizo lastimar mi piernita y está muy mal y por eso nada más me hace mucho bullying. Pues yo sí me voy a desculpar porque yo creo que lo que hice es que estoy muy mal. ¿Me perdonas? Sí, la perdono pero no lo vuelvo a hacer. No es que yo me siento muy mal cuando usted me dice esas cosas. Bueno, yo te vuelvo a hacer falta. Bueno. Lo que más me gusta es poder enseñarle a las demás personas este problema y poder ayudar a la comunidad. ¿Qué les gustó la obra? Sí, entendí que no se le debe hacer bullying a los niños. ¿Qué fue lo que más me gustó? Cuando se disculparon. Porque ahí reconocieron lo que hicieron. Y recuerden, si alguien les hace bullying, no duren en decírselo a alguien. Bueno, ¡chao! ¡Gracias! 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 Gracias.